Vamos a otro tema porque el Estado será a cargo de la operación de 10 de los tradicionales ascensores de Valparaíso. Se espera que el anuncio oficial lo realice el Presidente Sebastián Piñera este domingo en el marco del Día del Patrimonio. La adquisición de los funiculares se realizará tras 4 años de negociaciones con los dueños privados de los ascensores. Implicaría una inversión de 2.400 millones de pesos. Para ahondar en este tema conversamos con el Diputado por Valparaíso, Aldo Cornejo. ¿Qué tal, Diputado? Le agradecemos muchísimo poder establecer este contacto con usted para que nos cuente qué significa, me imagino, para el puerto, patrimonio de la humanidad poder concretar y volver nuevamente a contar con estos ascensores. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, si hay algo que caracteriza a Valparaíso como ciudad que le da identidad es naturalmente, entre otras cosas, sus ascensores. Y por tanto, el hecho de que el Estado haya tomado la decisión de adquirir 10 ascensores para la ciudad, para el Estado, y no que estén en manos de particulares, representa sin lugar a dudas una gran noticia para los habitantes de Valparaíso que hacía tiempo, por qué no decirlo, hacía a lo menos dos años, que estábamos un poquito abandonados de buenas noticias por parte del Gobierno Central. Diputado, actualmente entiendo que solamente hay 12 ascensores que están en condiciones de funcionar y me imagino que la noticia es que 10 se puedan sumar, obviamente, es bastante importante, pero particularmente esto va a tomar tiempo, no es que sea de inmediato que los 10 van a estar en funcionamiento. No, yo, de los 10 ascensores que están previstos comprar por parte del Estado, probablemente la inmensa mayoría de ellos no está hoy día en condiciones de estar funcionando de inmediato. Muchos de ellos van a tener que ser sometidos a alguna reparación, por ejemplo, el ascensor lechero, que está a la espalda de donde estamos nosotros hoy día conversando, es un ascensor que el año 2008, si mal no recuerdo, sufrió un incendio. Hoy día hay parte de las instalaciones, habrá que restaurar el resto, instalar la cabina, ponerlo en funcionamiento, pero lo importante es que un patrimonio tan importante de la ciudad como son los ascensores, dejen de estar en manos del sector privado, dejen de ser operados con finalidades de lucro muchas veces, en horarios que muchas veces a la gente no le servían y pasen a ser de propiedad de los habitantes de esta ciudad, de Valparaíso, que lo ocupan tradicionalmente todos los días, tanto para subir o bajar a trabajar, a hacer compras, en fin. Creo que, le vuelvo a repetir, creo que es una gran noticia, porque usted podrá estar de acuerdo conmigo que parte importante de los folletos de Valparaíso, de las postales, de los cuadros, el ascensor siempre es un elemento infaltable. Y por otra parte, va a venir a contribuir, sin duda alguna, a resolver un problema de transporte, de movilización de miles de porteños que deben usar o usaban estos ascensores como medio de transporte. Yo espero de que, junto con comprar los ascensores por parte del Estado, el alcalde me ha dicho que el domingo el presidente lo va a anunciar en Valparaíso, como digo, el Día del Patrimonio, junto con comprarlos, también se integren al sistema de transporte público. Esto quiere decir que los ascensores puedan estar sujetos a fiscalización, tanto de las tarifas, de los horarios de funcionamiento, porque cuando estaban en manos privadas, bueno, funcionaban hasta determinada hora, habían días que no funcionaban, con el consiguiente perjuicio no solo para los habitantes, en primer lugar, sino para los turistas, que muchas veces querían tener un paseo en un ascensor y este estaba sin funcionar o definitivamente fuera de funcionamiento, como ocurre hoy día, con varios de los que se van a comprar. Claro, usted lo señalaba, la verdad es que son un ícono de lo que es la imagen de Valparaíso, y en ese sentido, usted señalaba de poder incorporarlos dentro del sistema de transporte. Idealmente, tal vez, la posibilidad de utilización de estos debiese ser gratuito, debiesen ser tarifas relativamente bajas. ¿Eso también ha sido parte de los análisis y las discusiones, los precios que van a tener utilizar estos funiculares? Bueno, evidentemente que tiene importancia lo que yo le decía al transporte público, porque se pueden fijar tarifas, se pueden fijar horarios, puede haber fiscalización respecto de su funcionamiento, hasta ahora eso no existía. El dueño del ascensor Concepción, por ejemplo, que es uno de los más tradicionales de Valparaíso, que lleva el paseo a Atkinson, bueno, funcionaba cuando quería, subía las tarifas, hubo muchas protestas de los vecinos, muchas protestas o malestar entre los turistas, por eso que tiene mucha importancia no solo quién los va a administrar, cómo se van a manejar, sino también las tarifas y los horarios de funcionamiento, para que cumplan la doble función, de transporte para los habitantes de Valparaíso y de atractivo turístico para quienes nos visitan, a quienes naturalmente los funiculares o ascensores, es uno de los elementos que más llama la atención hoy día en la ciudad de Valparaíso, y seguirá haciéndolo sin ninguna duda. Diputado, ¿y por qué tomó tanto tiempo que se pudiese concretar esta inversión? Porque es un tema que se ha venido hablando durante muchísimos años. Usted es parlamentario de la zona, me gustaría un poco que me explicara por qué recién ahora vemos que se concreta este dinero que le va a dar una inyección muy importante para poder recuperarlos, y por qué no se pudo hacer antes. Mire, yo fui alcalde de esta ciudad cuatro años, y reconozco y tengo que admitir que esta ha sido y fue una negociación muy compleja, porque todos los ascensores que se están comprando, varios de ellos pertenecen a sociedades compuestas por diversas personas, otros pertenecen a particulares, no a sociedades, a personas naturales, de modo que ponerse de acuerdo con tanta persona, con tanto interés legítimo, pero muchas veces no coincidente, determinar la propiedad de los terrenos donde algunos de ellos estaban o están ubicados, como fue el caso, por ejemplo, del ascensor artillería, que es uno de los más populares de Valparaíso y más ocupado. Bueno, ahí el terreno era propiedad parte de los propietarios del ascensor, otra parte de bienes nacionales, es decir, era una compra compleja. Hay que recordar que muchos de estos ascensores tienen más de 100 años, y por tanto no era fácil determinar con exactitud y con rigor el tema jurídico, la negociación comercial. Usted comprenderá que cuando esto es propiedad de un particular, el particular sabe que es propietario de un ícono de una ciudad. Bueno, los precios varían, también ha habido seguramente una negociación respecto de los precios, de modo que hay que reconocer, y me tocó vivirlo como alcalde, y creo que para actual alcalde debe haber sido lo mismo, no era una negociación fácil. Lo importante es que aquí se ha cumplido con un objetivo para la ciudad, que es recuperar sus ascensores, mantener el ícono y mantenerlo en buenas condiciones, que es lo más importante, funcionando. Diputado, usted lo señalaba, usted fue alcalde mucho tiempo, actualmente también es parlamentario por Valparaíso. Este domingo es un día importante, sabemos que Valparaíso es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Me gustaría un poco que usted nos comentara en qué condiciones está, sabemos que es difícil poder entregarle recursos a lugares, los daños, muchos de ellos, el deterioro que hay, me gustaría un poco que usted nos comentara en qué condiciones, y qué cree usted que tal vez falta también entregarle mayores recursos, a qué lugares emblemáticos, sabemos que también, por ejemplo, hay muchas de las casas de Neruda que están ahí, para que podamos saber también dónde hay que ponerle ojo, sobre todo a Valparaíso, que es un lugar tan importante para nuestro país. Miren, esto yo lo voy a hablar con entera franqueza, yo creo que cuando Valparaíso fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el compromiso o la declaratoria de patrimonio fue suscrito por la canciller de la época, por Soledad Alvear, y por tanto lo hizo en representación del Estado de Chile. Aquí no ha sido declarado patrimonio de la humanidad porque lo pidió la municipalidad, ayudó naturalmente en su momento, pero aquí fue un compromiso que asumió el Estado de Chile. Y yo quiero ser muy franco en esta materia porque me tocó vivirlo. El Estado de Chile sigue en deuda con Valparaíso, ciudad patrimonial. Creo que las ciudades patrimoniales en Chile, lo hemos discutido en el último tiempo aquí en el propio Congreso, a propósito de algunos proyectos de ley, no han tenido el tratamiento que merecen. Aquí el Estado de Chile tiene una obligación con Valparaíso que yo creo que no la ha cumplido a plenitud. Por ejemplo, permítame una sola reflexión. No existe en Chile el subsidio de rehabilitación patrimonial. Aquí hay mucha gente sencilla, de pensiones bajas, que viven en casas o edificios que tienen un valor histórico, que son declarados inmuebles de conservación histórica. Hay gente que vive en inmuebles que han sido declarados monumentos nacionales y no reciben un peso del Estado chileno para mantenerlo. Hoy día es un gravamen, una carga, tener un inmueble de conservación histórica o tener un inmueble declarado monumento nacional. Creo que una ciudad patrimonial como Valparaíso, con la historia que tiene, con lo que representa, debiera tener por parte del Estado, ya no estoy hablando del gobierno, del Estado de Chile, que es mucho más que el gobierno, un tratamiento preferencial porque ha sido el Estado el que se ha comprometido con la UNESCO a mantener esta ciudad como patrimonio cultural de la humanidad. Y yo creo que el Estado chileno, le vuelvo a repetir, está en deuda con esta ciudad. Faltan todavía muchos instrumentos para preservar, rehabilitar, mantener una ciudad en que, hay que reconocerlo, es una ciudad que no tiene los recursos para estar a la altura de un desafío tan importante de ser la única ciudad de Chile, la única ciudad de Chile, y lo repito, que es patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Ahí hay una deuda y ojalá en algún momento el Estado chileno la pague. Los porteños creo que estaríamos muy contentos y muy felices de poder tener una ciudad mejor, una ciudad más limpia, una ciudad con otros edificios rehabilitados, una ciudad no con tanto perro callejero como lo que tenemos, en fin, una ciudad como tantas otras del mundo en que han tenido un tratamiento preferencial por parte del Estado. Usted va a Quito, que ya tiene más de 26, 27 años de patrimonio de la humanidad, y ahí parte del impuesto a la renta que pagan quienes habitan en Quito, se queda en Quito para un fondo de lo que se llama el FONSAL, el Fondo de Salvamento, que ha permitido que Quito rehabilite su iglesia, recupere su edificio. Valparaíso no ha tenido ningún beneficio en esa materia, y yo no quiero echarle la culpa a este gobierno, sino que creo que es responsabilidad de todo el Estado y de los gobiernos anteriores. Hago la salvedad que en el gobierno del presidente Lago se otorgó un crédito, una ayuda que fueron 75, 78 millones de dólares, para rehabilitar, pero creo que es una tarea incumplida, en el sentido de que no fue suficiente para poder cumplir con el propósito de tener una ciudad a la altura de la declaratoria. Exacto, una tarea, una deuda, un pendiente, pero sin duda que por lo menos el anuncio de recuperar los ascensores nos habla de que estamos en un buen camino. Le agradecemos muchísimo. Nobleza obliga. Perfecto, claro. Y le agradecemos muchísimo haber podido conversar con usted y destacar entonces y hacer la invitación a este domingo ir a visitar Valparaíso. Gracias. Muchas gracias a usted. Encantado.